Debemos ser agradecidos, agradecidos de lo que nos pasa, de lo bueno y malo. Y vos decís, ¿cómo voy a ser agradecido de lo negativo también? Como dije, al principio duele, al principio te da bronca, te da impotencia, un montón de cosas, pero después con el tiempo te vas dando cuenta de que es cuestión de perseverar, de estar tranquilo, de escuchar a la gente que de verdad te quiere, que la gente que te quiere muchas veces te va a decir lo mal que estás haciendo las cosas. Y yo me pude rodear de personas que siempre estuvieron y que tal vez no le di en sus momentos mucha importancia a lo que decían, que después te das cuenta que tendría que haberlo hecho. Entonces hoy creo que a mitad de febrero tenemos que pensar en esto. El 2023, para muchas personas, me incluyo, empezó muy heavy el año, pero para bien, pero para bien. Lo importante es tomarlo para bien. Saber de que hoy en día hay laburo, hay salud, hay muchos que cuentan con una familia un poco más estable, otros un poco más solitarios, pero en fin y al cabo están, se sienten bien. No es que necesitan sí o sí tener la familia tradicional. Pudiste apartarte de personas que no te sumaban para nada, mucha negatividad, mucha falsedad, lo que sea. Sea agradecido, decir gracias solamente, gracias. Gracias porque de verdad hoy en día podés secarte como zafaste, zafaste de llevarte un montón de chascos. Y después la crítica, la parte negativa, lo que la otra persona quiera decir siempre lo va a hacer. No te preocupes tanto en, no sé, procurar cambiar ese pensamiento, sino preocupate por seguir haciendo tu camino. Seguir metiéndole ahí pala, rastrillo todo de tu camino, sacando piedra suyo, lo que sea que esté estorbando, para que puedas allanar tu camino y con tus pares. Los que tienen hijos, los que tienen amistades, los que tienen pareja, los que tienen padres, hermanos, hermanas, que dentro de todo llevan una vida bastante sana, saludable. Entonces sea más agradecido, sea más agradecido con todo lo que te está pasando. Vos más que nadie sabés el esfuerzo que venís haciendo. Esto es importante que muchas veces lo hablemos también. Y que las redes sociales son carnicerías. Así como son de muy buena utilidad, son también carnicerías. Y son también el lugar perfecto para aquellos que se sientan solamente a criticar desde un lugar al otro que muestra sus victorias o algo. Así que nada, sé que hay mucha gente que como uno siempre necesita escuchar ese tipo de cosas para seguir motivado, para seguir adelante. Hay personas que reclaman cosas que nunca se esmeraron en ganársela o piensan que es fácil o piensan que solamente es pedir y nada más. Pero tienen que laburar por eso. Y otra gente que piensa que se le dé o lo que fuere, tiene que recordar un poco más si hablamos de deber, ¿no? Pero lo importante es eso. Da gracias. Da gracias con todo lo que se te va pasando, ¿no? Todo lo que va pasando, todo lo que va ocurriendo, da gracias. Porque sin duda lo negativo te ayuda a crecer, a no cometer errores nuevamente de la misma forma, sino otros nuevos. Y lo positivo en hablar. Da gracias porque sin duda, si te sales porque venís haciendo las cosas bien y si no te salen no es que seas una porquería de persona o el karma o lo que sea, sino dependiendo de lo que hagas, ¿no? Obviamente no justifico las malas acciones. Si no te equivocaste intentándolo o dando oportunidades, sigue haciéndolo. No porque te hayas cruzado con personas malas leches o hirientes, es que todo sea así. De nada, da gracias.